La promesa que te hice, que te olvidas, tu dejeces, con gusto lo haré mi Dios. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza, siempre la recortaré. Porque yo nunca olvido la promesa que te hice, que en realidad tu dejeces, con gusto lo haré mi Dios. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza, siempre la recortaré. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza, siempre la recortaré. Porque yo nunca olvido la promesa que te hice, que en realidad tu dejeces, con gusto lo haré mi Dios. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza, siempre la recortaré. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza, siempre la recortaré. Porque yo nunca olvido la promesa que te hice, que en realidad tu dejeces, con gusto lo haré mi Dios. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza, siempre la recortaré. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza. El cantante me recuerda que soy llor y que tímido, nunca olvido esa alianza, siempre la recortaré.